¿Aló? Soy Homero Simpson y tengo un saludo muy especial para un tocayo mío, el maldad. ¿Entonces yo me llamo el maldad? ¿Simpson? ¡No! El maldad es Humberto Reyes. Yo soy Maldar Hernández y esto es Noti Nojes. Y gracias, Eduardo Enigma, por ese saludo. Noti Nojes, el mejor noticiero del mundo mundial en el puto YouTube. ¿Por qué no nos andamos con mamadas? Decimos lo que pensamos. Esto es Noti Nojes. ¿Qué tal amigos? En esta emisión 122 del Noti Nojes les tenemos varias notas, como siempre. Pero no son las mismas notas de siempre, evidentemente. Pero antes vamos con el... El rapidín lentín. El rapidín lentín. Hoy amlo y... Se me para en... Veinte minutos. Y luego Beatriz dice... ¡Ah! 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 ¡Vamos con el rapidín! Nota número 1. El domingo 30 de abril el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, estaba en el estadio Alfredo Harp-Elu en la CDMX, donde recibió el amor del pueblo bueno. ¡Fuera! 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 ¡ Larry Hernández, presume más de 70 patrullas en su escolta en Tijuana. El video era de noviembre y fue borrado, pero Diana Escudero lo rescató para demostrar el trato preferente de Marina del Pilar a un cantante acusado de secuestro y agresión. Así se pone en práctica la política de abrazos no balazos a los delincuentes. 3. El 5 de mayo, Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, declaró el fin de la emergencia sanitaria del COVID-19 que se cargó a más de 7 millones de personas en el mundo. Desde esta redacción le decimos al coronavirus... 4. El 6 de mayo coronan al Príncipe Carlos como rey de Inglaterra, Carlos III, y a su ruca Camila como reina. Su amante, que parece hombre, pasó de la otra a reina. Tienen esperanza a todas las fionas del mundo, pero nunca serán tan bellas, finas ni carismáticas como Diana, que coman caca, cacarlos y cacamila. 5. El 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la primera parte, que después se cae todo, ¿verdad? Del plan B de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien no lo tomó muy bien. Ya saben, ¿no? Este pinche plan B que dice, vamos a hacer cambios en el INE porque yo quiero tener más poder y meter mis garras, canojas en Ejo para ganar morena. Ahora AMLO habla del plan C. Ahí viene el C. Este no tiene remedio del Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Los partidos Movimiento Ciudadano y PRD denunciaron a AMLO ante el INE por violar la Constitución, porque el presidente no puede llamar a votar por alguien en particular, pero los morenos se hacen los pendejos, cosa que les sale muy fácil, ¿verdad? Y muy bien. Y decidieron despotricar contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación por hacer valer la Constitución, ¿no? Al grado que hasta el gobernador de Veracruz convocó a una manifestación en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¡Ah! Pero miren, bien preparada estaba Yasmina Esquivel, la gallo de AMLO. El decreto por ocho votos fue declarado y constitucional. Pero queda vivo para los demás. Es entre las partes, el INE y el Ejecutivo Federal. No se le cayó al Ejecutivo. Sí, por Ejecutivo Federal, pero queda vivo para los demás. ¿Para quiénes? Entre los demás de la Administración Pública. Pues se está invalidando el decreto. Es Interpartes. Interpartes es Ejecutivo y NAI. Exacto. El Ejecutivo es el que da la instrucción de actuar a las administraciones. Si esa instrucción se cae, no existe ya. Claro. Ahí lo tienen, amigos. Yo digo que Yasmina Esquivel mejor debería plagiar otro doctorado. Seis. La mañana del 18 de mayo se filtran dos fotos de Winona Ryder como Lidia Dietz en la película de Beetlejuice 2. Se trata del rodaje de la cinta que estará disponible en 2024 y entre el reparto de esta película de culto de Tim Burton, se encuentra uno de sus actores fetiche. Johnny Depp. Te amo, Johnny. ¡Fieste! El 19 de mayo estuvo Yuri en el palenque del Fex en Mexicali. Y en el público, la gobernadora de Baja California Marina, el Pilar Ávila Olmeda, junto con su marido, el penista Carlos Torres. Y la gente abuchó a la gobernadora, al grado que salió Yuri a defenderla. ¿Qué vergas tiene que ver que sea mujer? Marina ha hecho un jale mediocre y eso no tiene que ver con que sea mujer. Pues la torpeza e incapacidad no respeta a género. Los conciertos no son asambleas de Morena, donde se debe la ambisconiar a Marina. No es la primera vez que abuchean a la gobernadora en un concierto, pero usted no entiende, ¿verdad? Fue abucheada en el 90's Pop Tour, en el concierto de la madrota Gloria Trevi, tratante de blancas, y ahora con Yuri. Marina piensa que todos le van a aplaudir, como en esos eventos donde le llevan acarreados que le entregan migajas, que nosotros los ciudadanos financiamos. De plano, Marina el Pilar es una decepción para los bajacalifornianos. Y Marina trae pleito con Jaime Bonilla desde que el senador la acusara de varias cosas. Donde se le exhorta respetuosamente al presidente de México y a la Fiscalía General de la República, atraigan la investigación con respecto a los jóvenes desaparecidos en Baja California, en los antros de la ciudad de Mexicali, cuyos propietarios, la gobernadora Marina del Pilar Olmeda, sostiene una relación de sociedad. En los últimos 16 meses han desaparecido 12 jóvenes de estos antros. Tenemos un gobierno verdugo en Baja California, tenemos un gobierno corrupto. Desafortunadamente no se puede hacer nada porque la Fiscalía encubre al gobierno. Está de cabeza el Estado con los trigueros, maestros, madres de los hijos desaparecidos y la burocracia. Un gobierno corrupto, cobarde, traidor, represor. Marina, en vez de atender los señalamientos, desmintiéndolos o algo por el estilo, hizo el mismo chiste tres veces. Una vez con McAlpin, otra con TJ Comunica y otra con Jorge Heras. Y hasta en la mañanera, llamando a Bonilla, tóxico. Yo tengo mi gobernador tóxico. Y hasta le cantó, ya supérame. No mandes, clase de gobernantes tenemos. Yo tengo un ex gobernador tóxico. Y ahora sí que como dice la canción de Grupo Firme, ya supérame. ¿No? Este... Y deja de hablar de mí. Tienes que saber perder. Igualito que sabes mentir. Y mira, le quedó como anillo al dedo. Ay, lo bueno que sabe responder a los señalamientos, ¿verdad? Como... ¡Payasita! El gobierno de Kiko Vega, al tercer año de su gobierno, era el hombre más indeseable del Estado. Marina, al año y medio, es la más despreciada del Estado. Es una vergüenza que el primer mandatario no puede ir a un lugar público, porque además no es la primera vez. Es como la cuarta, quinta vez que la buscan. Y cada vez, cada vez más suerte. Bonilla puso una queja con la autoridad competente contra Marina, por decirle tóxico, pero no procedió y la gobernadora sigue dedicando tiempo a la tiradera de Bonilla. Salió lloroncito. Este... A ver, vamos a ver. Pues mira, la verdad ya lo dijo el instituto. Imagínense. Tiene, a ver, características de las personas tóxicas. Provocan emociones desagradables en nosotros. Son muy negativos. Se muestran como víctimas. Ahí van yo creo que tres de tres. Son pasivos. La envidia... La envidia está muy presente. Son personas egocéntricas. Siempre están hablando mal de lo que han pasado. Uy, sí, respaldada por los reporteros que están en nómina del Estado, se hace la chistosa. Son mitómanos. Dicen que estudió en la UNAM Ingeniería. Luego dijo que iba a ser subsecretario de Gobernación. Luego, ¿qué más dijo? Que iba a ser una fotovoltaica. A ver, que iba a ser una fotovoltaica. Que ni la bardita. ¿La planta? Si tú hasta estuviste en ese pancho. Ustedes díganme, a ver, yo no he dicho nada. ¿Cumple o no cumple con las características de una persona tóxica? Oigan, ya estoy yo ahí también haciendo diagnósticos médicos, ¿no? Este... Son negativas. Se quejan constantemente. Son egocéntricas. Hablan mucho y escuchan poco. Se victimizan. Van a decir, ay, me dijeron un tóxico. Falta de empatía y autocrítica. No hacen autocrítica. Yo no he dicho nada. Las jornadas deberían de ser las jornadas del odio hacia Marina del Pilar. Porque nada más son para mí... La verdad que a mí me da pena. Se despierta pensando en mí. Come pensando en mí. Respira pensando en mí. Se duerme pensando en mí. Ya, por favor, Dios santo. Es el Bonser de Baja California. Es el Bonser de Baja California. Es Bouser, no Bonser. Deja los chistes de tía Ticha Marina. Decirle tóxico y lloroncito a Bonilla sin responderle sus cuestionamientos deja en clara la capacidad de debate y respuesta que tienes. Tal vez por eso te quedas calladita cuando la gente en los conciertos te recuerda cuánto te quiere. ¡Hola, todos los mexicanos! ¡Ya vieron ángeles de azules! ¡Vamos a clausurar! Marina no habla claro. Es como la Peña Nieto de Baja California. Buen porte, pero dice puras pendejadas. Uy, el rapidín se puso lento y muy duro. Así me pone Marina. ¡Pero te sigo amando! Ya, es que con eso de que le encanta a Marina responder cantando culero. El 25 de mayo el Congreso de Perú declara a AMLO persona non grata por violación de principio de no injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otro estado. Ya que el CACAS ha defendido al expresidente profugo Pedro Castillo y se niega a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico a la presidente del Perú, Diana Boluarte. Así como diversos ataques contra ella. AMLO se queja del intervencionismo de Estados Unidos, pero a él le encanta andar de metiche protegiendo a profugos de otros países. ¡Bravo, tapadera de corruptos! 9. El 29 de mayo AMLO dice que no vive en Palacio Nacional, sino en un departamento hecho por Calderón dentro de Palacio Nacional. Y no es un palacio, vive un departamento que construyó para descansar Calderón. Ok, AMLO dijo que vendió el avión presidencial porque lo mandó a hacer Calderón, pero ahora vive en un depa que él hizo muy congruente del presidente. Bien amigos, eso fue el... ¡Uff! ¡Rapidín! Y ahora vamos con Proculo Martínez a la sección de... Obi-Wan Canobi... Perdón, Obituario. El 27 de abril fallece Jerry Springer a la edad de 79 años. Famoso presentador de televisión del show de Jerry Springer, con casos como de enanos racistas y de hombres vestidos de mujer engañando a hombres, y donde estuvo Gigi Allen. En 1977 fue alcalde de Cincinnati, pero nunca pudo resolver el caso de los Simpsons y los extraterrestres. El 24 de mayo fallece después de una larga enfermedad Tina Turner, a los 83 años, en su casa de Kunach, Suiza. En 2016 tuvo trasplante de riñón, así como insuficiencia renal, un derrame cerebral y hasta cáncer. Tina fue conocida como la reina del rock and roll, quien empezó como corista en The Kings of Rhythm, banda de su marido, pero como la agarraba a cual costal de boxeo, lo dejó y se lanzó de solista, teniendo gran éxito en el mundo. El 4 de junio fallece el periodista televiso Ricardo Rocha por anemia causada por un malestar renal, siendo un referente del periodismo mexicano por haber sido despedido de Televisa por presentar el valiente reportaje de Aguas Blancas. El 12 de junio fallece Rubén Moya por cáncer de garganta, a los 62 años. Era actor de doblaje y le dio vida a He-Man, a Morgan Freeman en Batman, al profesor Finney de Aprendiendo a Vivir y a muchos personajes más. Descansen en paz. Volvemos contigo, maldad. Gracias, Proculo Martínez, por el obituario. No porque haya matado a alguien de ahí, no, claro que no, sino porque dio las notas del obituario, claro. Y ahora sí, vamos de lleno con el Noti Doges y nota número uno. Alcalde, mago, payaso. 26 de abril, Ensenada, Baja California, México. El morenista Armando Ayala, presidente municipal de Ensenada, da un show en un circo. ¿A niños acarreados? Y con recurso público, usó el evento para el auto homenaje. Aquí está su compañera y amiga Elia Martínez, en compañía de nuestro presidente municipal, Armando Ayala Robles, que hizo todo esto para todas las familias, para todos nuestros niños y niñas de Ensenada y para que disfruten de regalos, de actividades deportivas, culturales, académicas y que, claro, coman muchas palomitas y mucha pizza, cocodos y lo que se les ofrezca. ¿Por qué no le damos un aplauso al presidente por hacer todo esto gratis? Y le gritamos, ¡Presidente! 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 Nosotros siempre en todos los eventos decimos que el presidente municipal se convierte en Pero Klaus, aunque estemos en el mes de abril, él llega con bicicletas. ¿Quién quiere bicicletas? ¡Levanta la mano! La primera niña que llegue con un lápiz labial, con un lápiz labial. La primera niña que llegue se lleva a la bicicleta con un lápiz labial, solamente con cuidado, con cuidado. La primera niña que llegue con ese lápiz labial. Se lo entregan al presidente, al presidente. ¿Si es un lápiz labial, presidente? Ya lo tenemos, ¿eh? Ya lo tenemos. Esa es la fotografía, junta al presidente municipal. Yo traje esta varita porque esta varita tiene magia. Y esta varita les puede hacer cumplir sus sueños. Entonces, van a cerrar sus ojos y van a pedir un deseo. Cuando vaya pasando el bastón, tienen que levantar la mano para que la energía les llegue y cumplan sus sueños. Una, dos, tres. Yo creo que no es cierto. ¡Viva México! ¡Que viva nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva México! Me llamo a agradecer bien fuerte, seguiremos cumpliendo. Bien fuerte que se escuche, que es el mixto cuarto del intervento de Ensenada. ¡Con los niños juntos! ¡Nos escuches y seguiremos cumpliendo, niños y niñas bien fuerte! ¡Viva México! Vamos a despedir con un fuerte aplauso al presidente municipal de Ensenada, licenciado Armando Ayala Rebles y a sus funcionarios. ¡Gracias, presidente! ¡Gracias les decimos un adiós! ¡Fuerte un aplauso para despedir al presidente municipal! El jueves 18 de mayo, la periodista Dianet Pérez Arreola compartió la foto de este espectacular del medio chayotero TJ Comunica, que se promociona con una nota que dice Ensenada más segura con Armando Ayala. ¡Lástima que la realidad demuestre lo contrario! Pues el domingo 21 de mayo, por lo menos, hubieron 10 muertos en un enfrentamiento en la carrera conocida como el Cachanillazo, en el municipio de Ensenada. Iván Carpio, fiscal general del estado, dijo que fue por un enfrentamiento entre los cárteles del Pacífico y Tijuana. Entonces, ¿por qué le dispararon de forma directa a los corredores? ¡Ah! Pues resulta que el Reforma dijo que Carpio informó que el delegado municipal de San Antonio de los Buenos, el petista, o sea del PT, José Eduardo Rosco Gil, viajaba en el mismo automóvil que el presunto narcotraficante Alonso Arámbula Piña, el trébol, del cártel de Sinaloa. Ambos fueron asesinados en un enfrentamiento contra el cártel Arellano Félix. Entonces, no fue por el petista, sino por el cártel. Pero, ¿qué hacía un funcionario público con un narcotraficante? Ni Marina, ni Armando Ayala informaron nada de esto. ¡Ah! Pero eso sí. Armando, el payaso mago, lamentó la muerte en su cuenta de Facebook de Orozco Gil. Pero TJ Comunica dice que Ensenada es más seguro con Ayala. Tú, sí, tú, tú que me estás viendo, no le hagas caso al Noti Nojes, no le hagas caso a la realidad. Hazle caso a TJ Comunica, porque el Chayotra... Oh, está bien buena, ¿verdad, TJ Comunica? Mentirosos. Nota número 2. Para esta nota, desde la sección Noti Rancho, mandamos a nuestro corresponsal, Neto Vergara, el Valle de Mexicali, que nomás hizo esto. ¡Órale, Neto! ¡Aviéntate la nota! ¡Gracias, maldad! ¡A huevo! Ya estamos aquí en Noti Rancho, las noticias más campiranas y más rancheras que usted se puede imaginar. Abril y mayo, Mexicali, Baja California. A mediados, a mediados del mes de abril, los trigueros del Valle de Mexicali realizaron un plantón en el centro cívico en la plaza de los tres poderes para ser atendidos por la gobernadora de Baja California Marina, el Pilar Ávila Olmeda. Su demanda de los trigueros es que la tonelada de trigo sea vendida en 8 mil pesos por la baja del precio a 3 mil 200 pesos, no chingas, es una mamada. Bueno, son 3 mil 200 pesos y eso no cobre las mamadas. Las mamadas, según yo, están como en mil pesos, no, bueno, dependiendo por qué otros cobran en 500, pues te puede caer la verga. Mientras Marina del Pilar estaba estresada, no porque estuviera llenos de 13, sino porque tenía mucho estrés, con el asunto de los desaparecidos en el Chux, los trigueros estaban decepcionados al no ser atendidos. El 2 de mayo, mis compas los trigueros tenían programada una reunión con Marina y ahí fue cuando valió verga. Los trigueros tomaron el Palacio Municipal de Mexicali y hasta hicieron revuelo en el Congreso de Baja California. Los edificios del Congreso del Estado y del Ayuntamiento fueron tomados por agricultores y bloqueados con tractores al no existir solución al precio de tonelada de trigo y cancelar la gobernadora Marina del Pilar Ávila Almeda la reunión que tenía programada para este martes con los manifestantes. Tras 15 días de bloquear la Calzada Independencia en el Centro Cívico, como protesta, los agricultores subieron las máquinas a la Plaza de los Tres Poderes, exigiendo apoyo para poder alcanzar un valor de 8.000 pesos la tonelada de trigo para generar una utilidad del 25% y así evitar pérdidas. La Federación puede contribuir con recursos para alcanzar los 7.000 pesos por tonelada, confirmó recientemente la gobernadora, y propuso que los 1.000 pesos restantes fueran otorgados en un 50% por el Estado y 50% por los industriales. Sin una respuesta formal y tras la cancelación de la reunión pactada para el día martes con la gobernadora, los trabajadores del campo subieron al tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo, en donde el subsecretario de Gobierno, Daniel Gutiérrez, expuso que no hay necesidad de que haya violencia, a lo que le respondieron que ellos siempre han permanecido de manera pacífica. El subsecretario ofreció que un representante de los Trigueros entrara con el secretario general de Gobierno, Catalino Zabala Márquez, pero se negaron y pidieron que él saliera al pasillo con todos los presentes. Después de unos minutos, salió a dialogar el secretario con los Trigueros y se dirigió directamente con Horacio Gómez, tesorero del sistema Producto Trigo del Estado. Comentó que este próximo jueves se resolverá la petición, solo que los dejaran trabajar en el edificio, a lo que accedieron los manifestantes, pero el edificio del Congreso y Palacio Municipal seguirán cerrados. Cuando estaban esperando los Trigueros que desalojaran el Palacio Municipal para cerrar las puertas, llega Juan Manuel Meléndez Espinosa, secretario de Agricultura del Estado. Hasta parece que fue a ciscar porque se llevó rudas caricias a puño limpio a este cabrón. Marina del Pilar, saca un video comunicado esa tarde ante tales hechos. En días recientes, productores de trigo han externado su petición de ser respaldados en los precios de compra del mercado del trigo. Mi gobierno, que siempre apoya y construye acuerdos, es fuente para el diálogo, para que en la medida de lo posible se respalden sus peticiones y en este caso lo hemos hecho siempre en conjunto con los productores de trigo, con la industria y el gobierno. Entiendo la preocupación que existe entre los Trigueros porque durante muchos años esta actividad ha sido el sustento de sus familias y ahora se está viendo mermada. Lo cierto es que la baja en el precio del trigo no es culpa del gobierno, ni tampoco de los ciudadanos afectados por las protestas. Esta petición de apoyo no se da únicamente en Baja California. En todo el país los productores de trigo están solicitando este tipo de respaldos, en donde sin duda estamos buscando soluciones junto con los Trigueros y la industria. No es con bloqueos, agrediendo a ciudadanos incluso físicamente o invadiendo oficinas como eso va a cambiar. La invitación a nuestros productores de trigo es encontrar una solución en conjunto y esa oferta sigue abierta. Pero una mano tendida no debe confundirse con una carta abierta para afectar a terceros. Rechazamos las amenazas, la violencia, la toma de instalaciones que son de todas y de todos los bajocalifornianos. Manifestarse es legítimo, agredir a la ciudadanía no lo es. Quiero dejar algo claro y lo expreso con toda determinación. No permitiré de ninguna manera que se afecte a los ciudadanos en sus actividades cotidianas y peor aún, que se realicen actos de violencia contra el pueblo. No debemos poner en riesgo la seguridad de la población como una medida de presión. Y es que solamente con diálogo y trabajando en equipo vamos a encontrar soluciones. Muchas gracias. A ver, a ver, a ver. Marina del Pilar dice que su gobierno es un puente para el diálogo pero ella canceló es la reunión ese día. ¿Cómo chingados me estás diciendo que soy puente del diálogo pero voy a cancelar la pinche reunión? O sea, no mames Marina del Pilar. Sin olvidar que ella hasta hizo videos respaldando la toma de recaudación y retas del estado allá en el 2017. De ahí esta foto del maldad con ella en frente de recaudación y retas del estado porque era protesta social. ¿Por qué crees que el maldad se enamoró de ella? Porque le mintió como todas. Kiko del Pilar, digo Marina Vega, digo Marina del Pilar resultó ser como Kiko Vega haciendo videos pedorros para quedar como idiota. Mientras estaba todo esto de madre una página de malagüero de Facebook llamada Info Mexicali que saca puras notas a favor del gobierno estatal nomás cromándose la administración de Marina del Pilar. Saca un compilatorio llamado Sembrando Violencia para hacer evidente propaganda en contra de los trigueros. Sí, porque algunos trigueros se enojaron ahí con unos ciudadanos a la verga. Ya con eso, uy, Sembrando Violencia parecen hasta panizas estos vergas de morena. Pasan los días, los atiende Marina y entre dime si directo en los trigueros se van a bloquear a quienes le compran su producto, los empresarios. Así como que diciéndoles, a ver hijo de tu puta madre, ¿vas a pagar más o qué? No, no, pues es lo que yo tengo. No, págame más, puto. Digamos que es como si ustedes quisieran vender un quesito bien vergas y dices, bueno, este quesito estilo Sinaloa lo quiero vender en 50 pesos y un cabrón, no, 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 te doy 30. A ver hijo de tu puta madre, ¿te voy a bloquear la casa? Ah, verdad. Está raro, está raro, compas. Porque no es justo, pero los precios los ponen otros pinches cabrones, no, allá, no sé. Pero bueno, el 23 de mayo se anuncia que entre el gobierno y empresarios apoyarán con 400 millones de pesos a los trigueros, pero los trigueros no están conformes y siguen el diálogo con las autoridades federales, que seguramente le van a decir, a ver señor Triguero, abre el hocico, le van a meter el dedo así, oh, y ni siquiera le van a dar a tole a estos cabrones. A ver qué resulta. Registramos contigo, Maldés Hernández. Saludos desde allá, cabrón. Desde allá, no pendejos, saludos desde aquí hasta allá, que pues es al otro lado del estudio, a la verga, porque Mexicali está ahí chiquito, güey. ¡Vanos! Nota número 3. La nueva casa gris. 3 de mayo, Ciudad de México. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad sacó la información de que José Ramón López Beltrán, uno de los hijos de AMLO, tiene una nueva casa gris. Se trata de una casa en Coyoacán, que está a nombre de Guillermina Álvarez, asistente personal de Carmen Lira, directora del periódico adulador a la 4T, la jornada. Ay, ¿por qué no me extraña? Documentos de la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, en poder de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, les dio el soplo. Fueron a encarar a José Ramón al domicilio y esto fue lo que pasó. ¿De dónde vienen? De mexicanos contra la corrupción, somos prensa. ¿Se pueden ir por favor? Sí, mira, una preguntita. ¿Se pueden ir? Están en mi casa, se pueden ir por favor. No, váyanse ya. Váyanse, váyanse o llamo a la policía. Váyanse o llamo a la policía. Váyanse. ¿Somos prensa? Váyanse. No son prensa, váyanse. Sí, somos prensa, somos prensa. No, no, mi tarjeta. Váyanse. ¿No puedes voler? ¿Eh? Digo, te estamos viniendo a preguntar por ti. No, váyanse. Y tu postura. Sí, solo queremos saber de cuándo llegan a la casa. Váyanse. No es provocación, estamos hablando con todo respeto. Solo queremos saber desde cuándo rentan en la casa. Váyanse. Bueno, entonces, Guillermina la descadena. Váyanse. ¿No hubo postura? Váyanse. 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 Ya váyanse. 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 A la buena, a la buena. Sí, tenemos la buena. Váyanse. 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 Váyanse ya. Váyanse ya. Váyanse ya. AMLO respondió. Me, hijo, no son corruptos. Ay, menos mal, ¿verdad? Mis hijos no son corruptos. O sea, nada que ver con los olores de mola. Bueno, los hijos de AMLO no son corruptos, pero viven en casos de gente que trabaja en empresas con contratos con el gobierno. ¿Eso no es corrupción? Ay, AMLO, en algo sí tenías mucha razón. Esta es la república al revés. Nota número 4. Amazonas contra corriente y marea. Mediados de mayo, México-Egipto. ¡Ay, güey! El Mundial de Natación Artística 2023 se realizó en Soma Bay, Egipto. El 13 de mayo, el equipo femenil mexicano de nado sincronizado, ganó el oro. ¡Woohoo! Y de forma apropiada, con la rolita de Queen que dice... No ves mover mi cadera. No, no me sé la letra. Pero bueno, estos son los nombres de las nadadoras doradas. No la diosdado. Joana Jiménez. Regina Alferes. Alferes, pendejo. Jessica Sobrino. O Jessica. Bueno, Jessica Sobrino. ¿Sobrino? ¿Es mujer o es vato? ¿De quién es sobrino? ¡Oh! Glenda. ¡Va madre, güey! Si cambiamos de lo que le sería Glande. Glenda Insunza. Samantha Rodríguez. Daniela Estrada. Pamela Toscano. It's Mari. It's Mari. Look, look at that. It's Mari González. Fernanda Arellano. ¡Felicidades, chicas! El 15 de mayo, el dúo dinámico, pero con dos Batmans. Nuria Diosdado y Joana Jiménez. ¿Será pariente del mexicano nacionalista Adolfo Jiménez? Vamos a preguntarle. ¿Es tu pariente, Adolfo? ¡Nan! ¡Ganan medalla de oro! En la prueba de duetos libres. El lunes 15 de mayo, It's Mari González y Diego Villalobos en la modalidad de dueto mixto libre ganaron la primera medalla en la historia de México en esa categoría, siendo de bronce, bravo, sella y marín. Y por cierto, las medallas de oro también fueron las primeras en la historia para México en dichas categorías. ¡Chingón! ¡Viva México, cabrones! La hazaña tiene más mérito porque la CONADE, Comisión Nacional de la Cultura Física y Deporte, dependencia del gobierno, les quitó el apoyo desde enero de 2023. Ana Gabriela Guevara dijo que las nadadoras no pudieron comprobar los gastos de las becas que les dieron, aunque reconoció que los documentos de esto los perdió la anterior administración. Entonces, ya lo habían comprobado, pero ¿querían que lo volvieran a comprobar? WTF. La CONADE quitó varios estímulos hasta los atletas olímpicos. El colmo es que la Federación Mexicana de Natación tuvo un escándalo con Kirill Todobor. Todobor, su presidente. Pues fue acusado de desviar 155 millones de pesos a sus cuentas personales. Uy, ya me imagino. Ay, le di enter. Ay, es perro de dedo. Sí, de dedo, pendejo. ¡Pero Ana Gabriela Guevara respaldó a Todorov! Argumentando que mientras no sea declarado culpable, él seguirá en el puesto. Guevara no puede respaldar al equipo de natación, pero sí a la corrupción, ¿verdad? A un pequeño desvío. En este desmadre, World Aquatics nombró un comité estabilizador para llevar a cabo las competencias de clasificación para los eventos internacionales. Las chicas salieron clasificadas, claro que sí, pero no tenían recursos para ir a Egipto a competir. Para sacar fondos, se pusieron a vender trajes de baño y una toalla conmemorativa. La fundación Telmex de Carlos Slim se mochó con el viaje y hospedaje. Adidas y Arena apoyó a las morras también. Y todo el esfuerzo, amigos, todo el esfuerzo de este equipo chingón se vio recompensado con oro y bronce. ¡Ándale, güey! ¡Equichaca! Pese al apoyo nulo de la CONADE, el gobierno de México tuvo el descaro de felicitar a las deportistas con este tuit. ¡Ja, ja! ¡No mames, diría Carlitos! Por su parte, AMLO dijo que la Sedena apagó el viaje. De las 10 competidoras, 6 pertenecen a la Secretaría de la Defensa. O sea que también estamos militarizando el deporte. Así no AMLO. Así no AMLO. Entonces, tienen sus sueldos, sus viáticos, sus apoyos. Pero se hablaba todo el día de ayer que era muy meritorio. ¡Ah! Pero se habían costeado su viaje porque ninguna institución les había apoyado. Entonces tenemos todos los días que están aclarando. Pero alguien contradijo al presidente, amigos, de que la Sedena había pagado el viaje. ¿Y quién fue? ¡Una soldado del equipo de natación! Sí queremos aclarar. De las 14 niñas que somos, 6 sí somos del Ejército Nacional. 6 recibimos un sueldo por ser soldado. Tenemos todas las prestaciones como cualquier soldado, cualquier compañero nuestro. Pero lo que ganamos no nos da para costear un viaje a 14 niñas y 12 entrenadoras. Y lo que se nos quitó fue, lo que estamos abogando son los apoyos de becas, de salarios de entrenadoras y también los apoyos directos a las competencias. Pues mira, antes de salir a vender, de hecho, los trajes de baño se buscó a Conade para saber cuál era la postura y saber cuál era la postura que íbamos a tomar nosotras. No recibimos respuesta, nos fuimos a competir, no recibimos respuesta, no hemos tenido ningún acercamiento de parte de ellos. Pero bueno, nosotros estamos muy agradecidos con la fundación Telmex que nos apoyó y pues que se hizo realidad este sueño. ¿Te parece como un vergonzoso que en México pasen estos días? Pues creo que ha estado pasando en varios deportes, no solamente en nuestro deporte. Ahí está, la asadera no pagó ni vergas, la Conade no apoyó ni madres. Y entre vergas y madres, Ana Gabriela Guevara se emputó y dijo que las medallistas eran mentirosas y que se pongan a vender calzones, amor y tupperwares. Esa postura la reafirmó con Ciro Gómez Leiva. Debe la federación, debe Paola, debe todo el equipo. Esta federación y todo el equipo no pueden recibir nadie. Y lo que dice, lo que dice, en el caso de Paola era millón seiscientos. ¿Un millón y medio qué, que se los clavó, Paola? No, no los comprobó. Pero son ejercicios de 2014. Porque Conade perdió los comprobantes y finalmente están los resultados en las competencias. A Paola Longoria. La mejor jugadora de la historia de su deporte. Has de entender eso a la Auditoría Superior de la Federación. Has de entender eso a los auditores cuando llegan y dicen, necesitamos la comprobación. Oye, es que dice que lo entregó y lo perdieron. Pues no fue nuestra administración. Y leí las notas que salieron. Pensé que estabas muy enojada por esa expresión de que, pues que vendan calzones, que vendan abón, que vendan topperware. Porque mienten y además son ladrones, pero lo está ratificando esta mañana aquí. Mienten. 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 Digo, no son ladrones. No, ladrones, yo no dije que eran ladrones. Dije, mienten, sí mienten. Y que se pongan a vender sus calzones. Eso es decisión propia. Ahí es decir, digo, pues cómo le llaman traje de baño, calzón. Según yo se llama calzón. Sí. Pues el calzón y topo. Dijiste topperware, abón. Topware, abón. Pues sí, o sea, si quieren vender, digo, pero si les va a alcanzar el tiempo para poder. Tú sabes, tú sabes lo que es prepararte esos niveles. Yo lo sé. Tú sabes lo que es. Tú sabes lo que es. Y tan lo sé. Y además sabes mentalmente lo que es. Expulsadas del Senar. Se quedaron en el Senar. Están entrenando en el Senar. Faltaba más, ¿no? No. Faltaba más que por hacer declaraciones en medios los iban a expulsar. A ver, no estamos linchando, Ciro. Sí. Hay toda la apertura para que cuando administrativamente esté usted correcto, yo estoy aquí para eso. Y es mi responsabilidad. Yo no estoy cerrando la puerta y yo no estoy diciendo un no roto. Pero los medios de comunicación también, pues, nada más le dan bola. Los medios de comunicación buscamos la nota. Entrevistamos a las protagonistas de las historias. Hablamos con las atletas. Me convocan para hablar de un problema que no es problema y que no tiene que ver con la CONADE. Un problema que para las atletas sí es problema. Para las atletas. En su interpretación. En su interpretación. En su interpretación. Porque se les explicó. No fue un albazo. No se les dijo por la espalda ni tampoco se les traicionó. Se les avisó. Es un problema que no es problema. Entonces, tener que ir a los medios para hablar de esto. Dices, cuando hay otras cosas más importantes de las que podemos hablar. La neta, amigos. Yo digo que quiten a ese señor. A ese señor Guevara de la CONADE. ¿Cómo sé que es hombre? Porque tiene la verga más grande que su nariz. Y él, o ella, o ella, vale pa' pura verga. Equipo mexicano de natación. Gracias por inspirarnos que ante la adversidad se puede lograr lo que sea. Sacrificio y disciplina y siempre con honor. ¡Felicidades! ¡Chingada madre! ¡Bravo! ¡Viva México, cabrones! ¡Felicidades! ¿Qué hicieron? Pues nada. Ya que Guevara dijo de forma despectiva que las nadadoras vendieran a Bon y Tupperware. A Bon se acercó a ellas para apoyarlas haciendo una alianza. Y Tupperware lanzó una botella a beneficio de las nadadoras. Y hasta un juez ordenó que les regresaran sus becas. El talento con entrenamiento, sacrificio y disciplina siempre se abrirá camino. ¡Felicidades al equipo de natación! Son un orgullo nacional. ¡NOTA NUMBRO 5! ¿Querían desmoronar? ¡A la ley de Ibasapán! 17 de mayo, Tijuana, Baja California. Monserrat Caballero, presidente municipal de Tijuana. Era blanco de un atentado, pero no le tocó. Pero con ese pinche blanco que se carga por detrás hubiera sido muy difícil no atinarle. Pero pues no estuvo ahí en el siniestro. Aunque alguien de su equipo sí salió herido. La ley de Ibasapán hizo un live en su página de Facebook y estuvo... ¡Ay, cabrón! Me encuentro bien. Esto no nos detiene porque no nos tiembla la mano para atacar al crimen organizado como lo hemos hecho en lo que no nos corresponde. Sin embargo, participando con los tres niveles de gobierno, tenemos las mayores detenciones de todo Tijuana. El mayor decomiso de armas como policías municipal. Y mi querido tijuanaense, te tengo una noticia que es peor que lo que sucedió con los elementos de tu servidora hoy por la mañana. Debo decirte que anoche falleció nuestro oficial Amado, quien en el nido de las águilas se enfrentó contra 10 personas, resultó lesionado. Y de estas agresiones pasó casi dos meses en el hospital y murió. Y déjame decirte que la fiscalía dejó libres a ocho elementos, sin esperar a que él lo señalara. También tengo que decirte que mi oficial solo tuvo un rozón muy pequeño, muy pequeño, nada grave. Y son las 11 de la mañana y hasta el momento yo no he recibido una sola llamada, ni del fiscal, ni de la gobernadora, ni del secretario de gobierno, ni de ningún elemento del Estado. Y debo decirte que esto habla de la comunicación que existe, que espero mejore. Y también debo decirte que yo todavía confío, todavía confío en el fiscal. Me opuse a que regresaran los pepos. La gobernadora nos pidió el voto de confianza para ella encabezar esta estrategia de seguridad, que hoy por hoy ha sido fallida y lo vemos, porque se detuvo un carro, un carro que contenía cuatro armas largas que iban destinadas a toda mi comitiva. Sin embargo, hago responsable de lo que me suceda a mí, a mi familia o a mis elementos al fiscal Iván Carpi. Aquí o hay ineficiencia en el cargo o existe contubernio. Entonces mis elementos municipales dan la vida por sus ciudadanos. Buenos días y qué sucede. Así que fiscal, no tuviste la delicadeza de hacerme una llamada. ¿Qué se pueden esperar nuestros ciudadanos? Espero que con ellos tengas un mejor trato. Y pues por otro lado, mientras la comunidad nos avale y le sigamos cumpliendo a la comunidad, el presidente está con nosotros, los ciudadanos están con nosotros y no va a haber maleante que nos detenga. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Llegamos al momento en que se perdió la coordinación entre la gente de Morena, presidentes municipales y gobernadores? Pues sí, pero ¿al grado de responsabilizar al propio fiscal general? Pues sí, pero la frase reveladora de Monserrat Caballero fue esta. Aquí o hay ineficiencia en el cargo o existe contubernio. ¡Veega! Eso es para que se haga ruido. Pero Quico del Pilar, digo, Marina Vega, digo, Marina de Torres tiene comprados a la mayoría de los medios de comunicación de Baja California. Pero este noticiero, el Noti Nojes, no. Porque no tenemos comprador. ¡Compre, compre, compre el Noti Nojes! ¡Estamos de oferta! ¡Estamos en venta! ¡Di el precio, Neto Vergara, dilo! Lo que usted pese en oro, las tres estrellas más veas del cielo, y lo que usted más quiere en la vida, ese es el precio. El 12 de junio, Monserrat Caballero da a conocer que se fue a vivir a un cuartel militar en Tijuana porque recibió una amenaza. Hemos quitado 1.700 armas de maleantes. Esos maleantes están enojados. Hemos detenido a 56 generadores de violencia y dado los resultados yo he recibido amenazas. Sin embargo, pues el miedo que tiene cualquier ciudadano, sin embargo tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Usted sabe, sufrí un atentado que no pasó a mayores y por estas acciones tendrá a su servidora que irse a vivir y a reforzar su seguridad desde el cuartel. Es muy simpático. Cuando lo hizo la Izaola decían que era muy valiente. ¡Qué valiente la Izaola que vive en el cuartel! Y cuando le toca a su servidora, ¡qué bárbara! Tiene miedo. Pero no, no tenemos miedo. Porque sí ha recibido amenazas. Y se decidió protegerla, se habló con ella. Fue una amenaza para la gobernadora, para la presidenta municipal y para el senador Bonilla. De grupos de la delincuencia. En los tres casos. En los mismos momentos y términos. Nota número 6. A la mitad de la declaración. 28 de mayo, México. Andrés Manuel López Obrador, en su declaración patrimonial de 2022, omite mencionar los 3 millones que ganó con la venta de su libro a la mitad del camino. Solamente declaró que ganó 1.697.000 pesos. Y también 19.310 pesos por la pensión para adultos mayores. ¡Que él mismo creó! En serio, ganaste un millón y medio de pesos, pero necesitas la pinche pensión que creaste en tu administración. ¡Pinche muerto de hambre! ¡Qué honesto AMLO, ¿verdad? ¡Al no declarar 3 millones de pesos! Y bien que quitó las pensiones millonarias a los expresidentes, pero él cobra la pensión para adultos mayores. Ok, ok, ajá, ok. ¿Estarán en ese programa Cedillo, Fox y Salinas? Preguntémosle al profesor Cocún. Yo diría que sí. Y bien, amigos, eso fue todo en el Notinojes. Muchísimas gracias por vernos. Puedes seguirme en las redes sociales en las cuales tengo cuenta. Vuelvan a estar apareciendo en la descripción del video. Yo soy Maldar de Hernández, el periodista más chingón del mundo mundial. Sí. Y si tú por alguna de estas notas te encabronaste, te emputaste, o sea, te llenaste de putos alrededor, yo te digo, Notinojes, pinche homofóbico. ¿Cómo que me dejan hasta ahorita, peras? ¡Maldita sea! ¿Cómo que hablo de Zafo? ¿Ves cómo eres un pianista? ¡Maldito maldante, eres un pianista! ¡Eres un panista de Closet! ¡Maldito hipócrita! ¡Hablo no de Zafo! ¡Hablo! ¿Y esa mamá gringa que diablo es horrible? ¡Pero no! ¡Hablo es lo mejor de este mundo! ¡Porque me dejaron al final! ¡Malditos hipócritas pianistas! ¡Son de la ultraderecha, conservadores! ¡Sí! Y vamos con puta madre. Rapidín lentigo, eh. Porque afuera tú no existes, solo adentro. Y así no va la tonada, estúpido. Y ahí está. ¿Ya acción? Sí. Acción, pasión y estados. Escriban con la chica. Dio por declarada el fin. Dio por declarado. Dio porque declarada. ¿Qué hiciste, güey? Es que dio por declarada. No está bien, güey. Declaró terminada la pandemia. Ah, sí, sí, sí. Dio por terminada. No dio por declarada. Él declaró. Ok. Dio por terminada, güey. Sería. Ok. Que coman caca, cacarlos y cacamila. La verga. Estaría muy chistes. Ay, qué gracioso soy. Te amo, Johnny. Nota. Eso no lo escribí yo. Lo escribió este pendejo. Estoy un pendejo, boludo. Ya que estoy joven. Eso último lo escribió este cabrón. Dio, no. Sí me cae bien como actor, pero no, ni madre. ¿No lo amas? ¿No te cae bien el compa? Me cae bien. Como ser humano. Y lo apoyé en el juicio del... Ay, perdón, me arrasco un huevo. Por eso. En el juicio del Amber Heard. En la que la vieja le puso una caca en la cama. Se cagó en la cama, ¿no? Algo de la pinche. Ajá. Dice que era de perro, pero que no, que sí era su caca. Sí era caca de humano. ¿Por qué? Porque la probé y sabía comida procesada. Eso no tiene que ver con que sea mujer. Eso es vero. Pues la torpeza e incap... Pues la torpeza e incap... Pendejo. Pues la torpeza e incapacidad. Incapacidad, estúpido. Te acabas de tirar un pedo, cabrón. O fui yo. Huele bien culero. O fui yo. O fui yo, güey, que ni cuenta me digo. No, pues que verga, tengo sueño. El 27 de abril, Fadi, ese John... No, ya ni pido decir, no, no, te amo, Johnny. No, ese no. Ya. Sí. Ya me voy a la verga. Lo disfrutaron. Muy bien. Hay muchas cosas. Ya. Me quito esto, man. Fíjate, cátela y este compa. Bad light. Soy transparente. Transespecie. La mujer y el buen caballo. Ocupen un hombre para que las domestique. Chico del Pilar, digo Marina Vega, digo Marina del Pilar, resultó ser como... Pendejo, ya dije eso. Es como si tú te vas de Marketplace y dices, voy a vender este gallito. No, no de mota, sino de pelea. Bueno, tampoco de pelea. Creo que parece de pelea, pero realmente es para... Violentar a otras gallinas. Ahorita no podemos decir nada de rancho, ¿verdad? Porque es políticamente incorrecto a la verga. Es correcto a la verga. Bueno, 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 bueno. Amazonas contra... Es todo lo que dije en este Doty Rojas, nada más. ¡Nain, nain, nain! ¡Nueve, nueve, nueve! ¡Ay, qué es esto del Teletón! ¡Maldita sea! ¡Se mandó el Fujimel, su mexicano nacionalista! ¡Nain! ¿Qué hicieron? Pues nada. Te la voy a succionar, mijo. ¡Querían desmonorar! ¿Qué pedo? Desmonorar, güey. Desmonorar. Desmonorar. ¡Nota número cinco! ¿Querían? Desmonorar. Desmonorar. ¿Desmonorar? ¿Ferga? ¿Cómo? Desmonorar. Desmonorar. Lo escribí al revés. ¡Nota número cinco! ¿Querían des... No, moro... ¡Ah, verga! ¡Nota número cinco! ¡Qué pro culo! ¿Querían? ¡No, moro! Gracias por ver el video.